Y regresamos con la noticia del día, el cierre en la vía al llano, precisamente tras las críticas por los altos precios en los tiquetes de Avianca para volar a Villavicencio, la aerolínea anunció que habrá vuelos adicionales que se programaron desde este miércoles. De acuerdo con la empresa, se cobrará máximo por trayecto 300 mil pesos. La aerolínea Easy Fly también volará al llano debido a la emergencia. La ministra de transporte estima que la apertura de la vía al llano se haga el próximo viernes. Una de las rutas alternas está cerrada desde la una de la madrugada. Continúa en el ministerio de transporte la reunión para concretar un plan de contingencia para la vía al llano. En el día de hoy no vamos a tener apertura de la vía a un carril, como apenas lo está planteando el ministerio, el concesionario y la ANI. Los puntos críticos pasaron de 10 a 25 y la ruta alterna por la transversal del CISGA se encuentra cerrada. Según la información que teníamos esta mañana, la vía alterna estaba disponible, pero aparentemente anoche hubo un accidente y estamos esperando el reporte. Criticaron los costos de los tiquetes aéreos. Con unos tiquetes aéreos elevadísimos empezamos a solicitar las frecuencias adicionales, apenas las van a implementar, pero por aerolínea privada. De acuerdo con la ministra de transporte, se revisará el contrato de concesión con coviantes. Transportadores advierten por sobrecostos tras rutas alternas a la vía al llano. Dicen que son de aproximadamente 1.700 millones de pesos. Atención porque estas son las siguientes rutas que usted puede tomar. Tiene que tomar Bogotá, Tunja, Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso, Pajarito, Baja hasta Agua Azul, Toma Tauramena, Baja hasta Monterrey, luego Barranca de Upía, también Cumaral, Restrepo para llegar a Villavicencio. Esta es la ruta número uno. Veamos la ruta número dos. Se trata de Bogotá, Sisga, Machetá, Guateque, Santa María, San Luis, de Gaceno, El Secreto, Agua Clara, Villanueva, Barranca de Upía, Paratebueno, Cumaral, Restrepo y Villavicencio.